¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, ¿qué más? Y ahí tienes que hacer una masa que te quede bien suavecita Ya Y después preparar el palo Para colocar la chuchoca Tienes que preparar Tu palo, o sea, hacer fuego Después hacer una masa delgadita Y envolverlo en el palo Y ponerlo a cocer Y ponerlo a cocer ¿Durante cuánto tiempo se cuece? Antes de ponerlo a cocer Tienes que suavizarlo Suavizarlo con manteca Suavizarlo con manteca Para que quede parejita la chuchoca en el palo Ya Y de ahí ya lo cocer A fuego lento ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora voy a empezar a mezclar la papa con la harina Ya Una vez que ya molí la papa Lo dejé enfriar Y ahora vamos a procesar de mezclarlo con la harina Una buena masa Vamos a cambiar Vamos a poner un poco de sal Se le pone sal y manteca Manteca Ay, mi casa Esta es la manteca Se le pone Entonces o después se revuelve Después se revuelve Hay que mezclar bien la La manteca con la papa Ya Y de eso porque le pongamos la harina Ahora ya vamos a empezar a poner de harina Hasta aquí más o menos un kilo Un kilo, un poquito más de harina Ya Con esta cantidad de papa Hay que irse mezclando de a poco Conforme le va faltando harina y aquí le ponía Y se sigue amasando Y se sigue amasando hasta mezclar bien la papa Con el harina Niña Pastellera, tus pasteles, ve Ella está haciendo sol Y hay otra señora haciendo torta Castela Tortas caseras Vamos la cerca Bien Tráeme otro kilo de harina Mira que hay De ahí se sigue amasando, ¿cierto? Sí, hasta juntar bien la papa con la harina Es que quede hecho una masa como cuando uno hace pan Ya Y después sabía, ¿sabes? Y siempre se cubre el pelo para que no caiga la masa, ¿cierto? Sí Eso es muy importante, cubrirse el pelo para no Que no hagan las huellas del pelo en el pan Ahí está quedando más homogéneo, ¿cierto? Quedando más forma de masa Ahí viene la parte lista y ahora se comienza con la otra parte Y ahí se juntaron los dos pedazos y se está amasando todo Ahí se está amasando todo, para juntarlo bien Y quede bien pareja la masa Bueno, lo va bien, porque mejor me va faltando Le va poniendo ya poquito para que no se pegue Ya, después de la peladura de papa Y molen las papas Y se procede a lavar, a limpiar A preparar el palo A preparar el palo ¿Con qué lo limpian, nana? Con un pañito con agua lava, porque estaba limpio Ya ¿Cuánto mide ese palo? Ahí sí que me pillaste yo de medida, no sé nada Pero... ¿Pero más de un metro, ¿cierto? Sí Sí, más de un metro Buena medida, más de un metro Se le pone sal y manteca Manteca Ay, mi casa Se le pone sal y manteca ¿No? Se le pone... Entonces después se revuelve Después se revuelve Hay que mezclar bien la... La manteca con la papa Y eso para que le pongamos la harina Ahora ya vamos a empezar a poner el harina Aquí más o menos un kilo Un kilo, un poquito más de harina Ya Un litro de cantidad de papa Hay que irse mezclando de a poco A ver, cuenta Ojo, me levanta tanta harina y aquí le ponía Y se sigue amasando Y se sigue amasando Hasta mezclar bien la papa Con el harina Y hay otra señora haciendo torta Casita Tortas caseras Vamos a hacer acá Tráeme otro kilo de harina Mira qué hay Y ahí se sigue amasando, ¿cierto? Sí, hasta juntar bien la papa con el harina Que quede hecho una masa como cuando uno hace pan Ya Y después son dios Bueno El alarma no probó su... ¿Grasa reina? Sí Y siempre se cubre el pelo para que no caiga la masa, ¿cierto? Sí Eso es muy importante Cubrirse el pelo para no... Que no hagan las hilaches del pelo en el pan No más Así se ha bluscado Ahí está quedando más homogéneos esto Está quedando más Forma de masa Exacto Ahí viene la parte lista y ahora se comienza con la otra parte Y ahí se juntaron los dos pedazos y se está amasando todo Ahí se está amasando todo para juntarlo bien Y quede bien pareja la masa Y ahí Bueno, lo va abriendo conforme va faltando Le va poniendo de a poquito para que no se pegue Ya, después de la peladura de papas Y moler las papas Ahí se procede a lavar, a limpiar A preparar el palo A preparar el palo ¿Con qué lo limpian, nana? Con un pañito, con agua no, porque esto estaba limpio Ya ¿Cuánto mide ese palo? Ahí sí que me pillaste yo de medida no sé nada Pero más de un metro ya Sí Sí, más de un metro Buena medida, más de un metro Ya, ¿ahora qué se le echa ahí al palo? El palo se le echa un poquito de agua Ya Que quede medio húmedo para que pegue la masa Ya Esa es la idea, para que pegue la masa Sí, para que pegue la masa Para que después cuando ya esté cocida va soltando todo Porque no queda la masa todo pegada en el palo Ajá Ahí, medio nomás le puse Para que Conforme le va pegando la masa la voy poniendo agua Ya Ahí, le puse la mitad Y ahí, eso le ponía ¿Y ahora qué estás haciendo ahora? Ahora estoy haciendo el churrasco Ya Para envolverlo en el palo Así de pedacito Ajá Cubre el palo con la masa La masa Aquí tiene que ser uno de ñique para que tenga el palo la mozón Claro De no que toquen ¿Queda haber que agarre el palo? Queda haber que agarre el palo Cuando Y esa masa tiene que dar vuelta el palo El palo tiene que quedar cubierto Tiene que cubrir todo Ahí se está dando vuelta Y ahí como me faltó un pedacito Porque veo que está Va a quedar muy delgado Entonces yo saco de acá Ya Le hago otro pedacito Y le hago otro pedacito para ponerla Acá Y ahí Lo voy entablazando Conforme abajo Bien apretadito tiene que quedar Bien apretadito Y bien parejo Porque nos queda en una parte más gruesa Y en otra parte más delgada Porque eso depende Que quede bien cocida ¿Cierto? Bien asadita Así cocina todo parejo Y ahora se toma otra porción Y se le va echando harina Sí, bueno Es cuando la masa Para que no se te quede pegar Las manos Porque siempre la masa de papa Se va haciendo agua Entonces para que la masa No se te quede pegar Las manos Y pues que está la masa Ella Tiene que ser rápido Para que no No se haga agua La masa ¿Quién te enseñó a hacer la chuchoca? Mi mamá Yo aprendí de mi mamá Ya Y cuando me casé Igual la abuela yo Yo lo hacía harto Y ahí le ayudábamos nosotros Y ahí seguimos aprendiendo De la vuelta ¿El palo de qué madera es? De... Cirolillo 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 Hay que juntarle todos los pedacitos Que no se note la colcha Me quede pelado el palo A ver que metele... Para que no se note la pega Entonces ahora tengo que seguir Corriendo el palo para acá Bien masajeado Bien masajeado Esa es la gracia Acariciar el palo primero Porque eso Claro Todo depende de la caricia Que se le haga el palo Depende de la caricia del palo La gracia reina como acá Yo tampoco voy a ir a poner Con la crema ¿Qué cosa? Con la crema Yo no la voy a necesitar Con la crema Con la mecha como el rico Con la crema 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 Luego el palo se da vuelta ¿Cierto? Si Cuando ya se llena la mitad Para que uno no se agache tanto Ya Entonces se da vuelta Lo que ya está lleno Que quede para abajo Y lo otro Para que no se agache uno tanto Se pone la masa Con la crema Con esta parte ya casi se termina ¿Cierto? Sí ¿Y el resto qué? ¿Qué lo vas a hacer? Sí Si me sobra, al rato yo le hago una tortilla de papa al horno, de nuevo una sopetilla al aceite. Ya. Está pegando. Lo saque porque te va a dar vueltas y ahí. Nosotros vamos a hacer un poco porque aquí le falta por el palo. ¿Esta chuchoca para cuántas personas es más o menos? Depende de los comedores. Acá nosotros 6 personas nomás comemos esto. ¿Tanto comen? Si. Pero una cosa normal desde aquí, a ver. Para unas 15, 20 personas más o menos. ¿Y una vez que está cocida se le echa... ¿Qué se le echa? Una vez que ya está cocida se le echa estos chicharrones. Ya. Ahí luego que ya los sacamos y... ¿Tiene que ser de chancho? Sí, de chancho. ¿De chancha no se puede? Tiene que ser una chancha más o menos normal nomás. Ah, ya. Es muy curiosa. Hay que procesar a parchar después los pedazos que... que faltan para el pulito del palo. O sea que no se note. O sea que no se note. Ahora que yo le voy a poner un poquito de manteca para que... se alice la masa. Ya. Y empiece a quemar... a cocinarse parejo. ¿Cuál es la idea de colocarle la grasa? Para que la masa quede... no se seque tanto al cocinarlo. Ya, y no se parta. Y no se parta. No se lo hago. Da la vuelta. Ya. Da la vuelta. Con cariño. O de no cambiar el veloz. Dísela de adiós de la vuelta. O que caiga abajo. Un pedacito. ¿Qué estás haciendo ahí, Norma? No. Sopa y pilla. Papá. Ya. Y esa se hace frita. Sí. Es frita en la manteca. Acá está el aceite calentando para que no... Aquí se está calentando la manteca para freír lo que quedó de la chochoca. Y ahí se están cortando la sopa y pilla entonces. Sopa y pilla de chochoca. De papa. Del resto de la chochoca. Del resto de la chochoca. Que se compone de harina y papa. Y manteca. ¿La chochoca de milcao igual se hace? Ah, igual. Con la misma masa de milcao. Esa se va con papas cocidas. Ya. Y la papa cruda rallada. Se hace la masa como base milcao. Se coloca acá en el pan. Ahí se viene con la chochoca para cocinarla acá en el fuego donde se está haciendo un rico asado. Y ahora se va a poner la chochoca. Aquí mientras se está asando el rico corderito, se procede a instalar también lo que es la chochoca. Cuidado. Aquí en el sector de Nalcaue. Oye. Mira. Se está pasando el pan. Floridor. 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 No, está caliente. No, si aquí se está quemando. Ay, pero mucho fuego tiene. Se está quemando y nos vamos a quemar. Y con leña de... Pluma. Llega un burro y te lo suba. Todo esto se cocina con leña de luma. Ahí se procede a colocar la chochoca arriba del fuego donde solamente con humo se cocinan estas cosas. El asado y la chochoca. Ahí se está procediendo a colocar la chochoca sobre el fuego. Y al lado, un rico asadito de cordero. Gracias. ¿Ya vas? Vamos a armar hasta acá. No, papá. Lo bajo. Se arrestó mucho. Me cago. 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 Ahí está. Me cago. Ay, me lo hacía con los pie. Me lo sacó de seguridad. Ahí se coloca la chochoca al lado del asadito. Miren lo que van a hacer. Mira, papá, papá. Ahí se le coloca una especie de maquinita para que puedan ir dando vuelta la chochoca ahí. ¿Cuánto es el tiempo de cocción de la chochoca? Una media hora más o menos Media hora Así se pasa la vida aquí en el sector de Dalcagua Ahí está cocinándose la chochoca Media hora más o menos se demora en estar lista Se le echan los palitos De buena manera acá en Chile Con cordero y con chochoca vamos a pasar este día lunes Lunes 9 de... A los Navarro, Navarro 9 de febrero del 2014 Y son las 10 para las 8 10 para las 20 horas A las 9 vamos a estar comiendo chochoca y mire Con la otra prensa y anda bien Con la otra prensa grande Y van a girar bien Dale un asiento Bueno y con la chochoca, con el calor, con el asadito da sed también pues Y también hay que matizar y mezclar todo esto rico acá en Chiloé con la rica chicha de manzana Vamos a disfrutar ahí Tiago, sírvase Sí, sírvase Aquí le vamos a ir a la camarógrafa Claro, hay que probar todos estos productos para dar el visto bueno Y invitarle a la gente para que venga a Chiloé Salud Póngale a la chicha de manzana Y ahí se le pasa un poquito de manteca para que no se parta porque esta se está partiendo un poquito por el calor del fuego Así que ahí se está partiendo la chicha de manzana Ahí se le pega un poquito Se le pega un poquito el palo Para que se saque la chochoca y quede más fácil para... Ya, ya, ya Ahí ya, ahí soltó Oye, yo también te voy a cortar la chicha de manzana Sí, pero... Pero Gerardo, voy a afilar mi cuchillo para que esté bueno y para cortar la chochoca y no se se perder Ya Ya, ahí se procede a cortar por pedacitos Por pedazo Por pedazo Por pedazo Por pedazo Por pedazo Por pedazo Ah, no, da tu vuelta el palo ya Eso Cuidado Cuidado Da la vuelta parejito y más para que no caiga de la mesa No 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 Sí No 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 Las dos Las dos personas O sea, se parte de este puente para poder rellenarlo con chicharrón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí se comienza a desprezar el costillar de cordero. Este es un cordero chilote. Con gorro y con calcetina de lana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por la familia ¡Salud!